Bueno, Danito, contame un poquito qué es lo que estás haciendo, porque tenés bastante proyectos, como los carnavales, algunas cosas que ya he publicado, pero que lo quiero escuchar de tu boca. Bueno, primero venimos con un plan de obras desde hace un tiempo importante. Este plan de obras contiene lo que es pavimentación, lo que es alumbrado público, lo que es vereda para nuestros vecinos, trabajando en cada uno de los barrios. Calculamos que en 10, 15 días más vamos a tener todo el barrio, todo lo que es el 50% de nuestro pueblo, todo lo que es la zona norte, con culminación de obra de iluminación. ¿Qué significa la culminación de obra de iluminación? Significa que los vecinos van a tener tres columnas y cabezales de alumbrado cada 100 metros. Hoy nos encontrábamos con una situación de faltante de iluminación en todo lo que es la periferia y los barrios de nuestro pueblo, porque, bueno, la gente tenía solamente una columna cada 100 metros. Así que estamos cumplimentando un plan de obra de iluminación. También continuamos con obra de pavimento. Vamos a llegar a lograr en lo que es el transcurso de este año ocho cuadras de pavimento en hormigón, no en asfalto, en hormigón. Cada una de esas cuadras se completan con veredas y con iluminación LED. Además, estamos trabajando en lo que es la apertura de un camino circunvalar de la localidad. Y además de eso, incluido dentro de ese proyecto, la playa de estacionamiento de camiones. Un pueblo como el nuestro, Capital Provincial del Transporte, necesita desde ya un lugar donde aglutinar esa cierta cantidad de camiones importante que tiene la localidad. No es poco lo que estamos diciendo, pero también estamos avanzando con el proyecto de red colectora cloacal para toda la localidad. Gracias a un esfuerzo importante y a haber llevado adelante este año la apertura, la inauguración, la apuesta en marcha y apuesta del servicio para el 30% de la localidad. Haciéndonos cargo de un crédito, de una deuda y también de una faltante en su momento de caños y de una obra inconclusa. Al tener esto habilitado, nos permitió poder trabajar y poder lograr un proyecto a cuatro años para el 100% del pueblo. Lógicamente ya tenemos el plano aprobado y toda la documentación que era necesaria. Y a partir de estos días estamos trabajando en algo muy, pero muy importante para la vida también de los ciudadanos. Si bien la red de cloacal es un servicio indispensable para mejorar la calidad de los vecinos, el otro proyecto en el cual ya estamos trabajando y que va a ser a largo plazo es la clasificación de basura. Pero inéditamente hoy, hoy justamente, comenzamos con la limpieza definitiva del basural a cielo abierto. Es decir, Pujato a partir del día de la fecha comienza a vaciar su basural a cielo abierto. En este momento están trabajando las máquinas, en este momento están trabajando los camiones, las bateas para erradicar ese basural definitivamente. No es cambiarlo de lugar, es terminar con el basural y comenzar con la educación de nuestros vecinos con un trabajo conjunto entre las escuelas, la comuna y cada habitante de nuestra localidad en la clasificación de los residuos y además de eso en, lógicamente, la separación. Y, bueno, después lo arregla... Puede ser una buena fuente de ingresos eso también. Sí, estamos evaluando la posibilidad a largo plazo incluso de algunas cooperativas de trabajo con respecto a lo que es la clasificación. Ya nosotros tenemos un predio destinado para clasificación de basura y, bueno, seguramente vamos a estar reuniéndonos con el gobierno, la provincia, con el Ministerio del Medio Ambiente para poder llevar adelante en conjunto también este proyecto. Pero ya es para nosotros importante haber arrancado hace mucho tiempo, por lo menos cinco años, que Pujato clasifica los patológicos. Es lo primero que arrancamos en lo que es jeringas, agujas, gasas, pañales, todo lo que es patológico ya la comuna lo tiene, clasifica mensualmente, se separa de los residuos domiciliarios y del resto de los residuos. Se envía ya a una incineración final. Ya eso está terminado, se hizo campaña de RAES, de lo que son residuos electrónicos. Ya también eso se está trabajando. Se comenzó con la clasificación de áridos. Ahora estamos trabajando para arrancar con plástico, vidrio y cartón. También vamos a trabajar con los aceites vegetales. Bueno, a medida de que vamos avanzando en esa clasificación, en esa separación de residuos a través de nuestros vecinos, de nuestros domicilios, vamos aprovechando a reducir el basural y a terminar definitivamente con algo tan, pero tan tóxico, después de 45 años que Pujato tenía un basural en la ciudad. Está espectacular. ¿Cómo andan las relaciones con el gobierno provincial? Bien, la relación con el gobierno de la provincia es buena. Realmente yo siempre digo que desde la comuna de Pujato no podemos tener quejas con ninguno de los gobiernos. Hay un respeto total en lo que es la relación institucional, que es lo que corresponde. Podemos tener diferentes ideologías, podemos tener diferentes puntos de vista desde el ámbito político, pero con respecto a lo que es la gestión, con respecto a lo que son las obras, Pujato está incluido dentro de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia, el propio gobernador, lo han sabido respetar y Pujato tiene sus habitantes como santafesinos y el gobierno de la provincia también sabe de eso y lo justamente el gobierno está trabajando en conjunto. Entonces, eso es una de las excepciones. Sí, soy una de las excepciones. Sí, tengo que ser sincero que el gobierno me atiende, nos da respuesta y somos santafesinos igual que el resto de las comunas. Es decir, nosotros no tenemos... Puede haber cuestiones que a veces no nos gusten, pero me parece que son también cuestiones que hay que charlar en un escritorio y no en un medio de prensa. Es decir, las cuestiones se charlan, se debaten, se va a una oficina, se sienta en un escritorio, se le plantean las inconvenientes, las inquietudes, las problemáticas y realmente nosotros somos escuchados. Bueno, me alegro que sí.